Los jóvenes hemos enfrentado enormes retos, pero demostramos la convicción para superarlos. Nos alzamos por las causas que más importan, resistimos los momentos de adversidad y conectamos en las calles y en las redes, para lograr que nuestra voz resonara tan alto que fuera imposible de ignorar. Sin embargo, en las elecciones nos hemos vuelto invisibles, indiferentes y silenciosos, justo cuando más alto deberíamos gritar. Nos llenamos de dudas sobre el poder de nuestro voto, compramos el cuento de que era inútil participar y sin darnos cuenta, dejamos que otros decidieran en nuestro lugar. Pero este año retamos las reglas del juego para hacernos escuchar. Nuestra causa es contra el conformismo, la indiferencia y el pesimismo de quienes insisten en que no vale la pena luchar. Es hora de renunciar al silencio, de reclamar nuestro poder de elegir y hacer que nuestra voz suene tan alto que nunca se vuelva a cancelar. Elige votar. SONCISO 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 SONCISO